Por favor, tomar asiento y mantener el orden que vamos a empezar el evento. Muy buenas tardes. Como parte de la apertura de este evento, compartiré con ustedes la siguiente idea. Platón considera una sola forma capaz de realizar el ideal de justicia, la aristocracia, siendo las demás formas puras e injustas. En su opinión, los hombres, por naturaleza, tienen actitudes diferentes. La justicia es que cada uno debe tener una sola ocupación, aquella para lo cual su naturaleza lo ha adoptado convenientemente mejor que para cualquier otra tarea. Una ciudad justa es, entonces, una ciudad bien gobernada, en la cual los filósofos gobiernan, los guardianes defienden la ciudad y los artesanos, labradores y comerciantes se encargan del servicio público de su oficio. Texto extraído de la República del filósofo griego Platón, que vivió entre el siglo IV y el siglo V a.C. Mi nombre es Víctor Fernández y de parte de la representación estudiantil de la FEN, les damos la más cordial bienvenida a todos los presentes. A este evento, de presentación de las propuestas de campaña de los candidatos a Vicerector de la Escuela. Antes de dar inicio a la presentación del primer candidato, compartiré con ustedes las indicaciones generales del evento. Este evento no es un debate entre candidatos, es una presentación individual de las propuestas de campaña. Cada presentación de los candidatos durará como máximo 15 minutos. El orden de presentación de los cuatro candidatos se estableció mediante un sorteo. Este orden determina a su vez la hora exacta en la que debe iniciar el candidato la presentación de sus propuestas. El sorteo se realizó el día lunes 6 de agosto a las 11 y 10 de la mañana en la oficina.